...y que tiene que ver con un proyecto llevado adelante en conjunto con el CAIMPO, con el Centro de Artículos de Ciencias de Información Pública, con el Instituto de Estudios Generales de Uruguay, que surgió básicamente como una idea de tratar de monitorear, medir y comprender cómo estaba refiriendo el Estado, el Instituto de Organismo del Estado, con las obligaciones de informar y de publicar información en forma permanente y en línea, lo que técnicamente se denomina transparencia activa en el mundo del derecho a la misma información, a dos años de la aprobación de esa ley. Entonces, un par de cositas para poner en contexto esta investigación. Le voy a dar paso a José Martín, que va a explicar, que creo que también es importante, cómo se consiguieron los fondos para hacer esta incorporación. Tenemos a Santiago Torres, a quien le doy la bienvenida, del Instituto de Comunicación y Desarrollo, que, digamos, de algún modo administra, tal vez vos lo puedas explicar directamente, porque yo, porque es un cúmulo de siglas. Administra, está bien. Administra un fondo para promover la transparencia en la región, y eso es un fondo, de algún modo un fondo concursable, por el cual, y el sur indica esto concursable en la región, pero eso se los dejo a ellos en un minuto. Yo simplemente lo que les quería decir es que la transparencia, justo se despertaron las cosas, la transparencia en la gestión pública tiene que ver con un derecho ciudadano, pero también con una mayor eficiencia en la administración pública, y eso, digamos, se traduce en ahorro de recursos, en economía, y en un mejor servicio a la población. Lo otro importante que tiene que ver, y está tenisamente vinculado a este proyecto, es que la gestión de información pública, una de sus funciones, en el marco del derecho de información, es la posibilidad de que el Estado rinda cuenta de los ciudadanos, que es lo que los armenicanos, el mundo en los ojos se denomina la accountability, y esta herramienta, la de la transparencia activa, es para eso, básicamente, para rendir cuentas. Entonces, para nosotros, los que no somos sociólogos, metodólogos, expertos, es una idea, tiene una idea muy sencilla, que la gente sepa qué hace el Estado con sus impuestos. Esa es la idea básica, que de pronto en Uruguay no está muy incorporada a la población y los ciudadanos, de exigir que el Estado rinda cuentas de lo que hace con su dinero, y rinda cuentas de un modo completo, de un modo integral. También tiene que ver con la concepción de los derechos humanos, con la dimensión de los derechos humanos, que es la integralidad de los derechos. Entonces, ¿qué tratamos de diseñar? Yo lo voy a tratar de explicar, digamos, desde un punto de vista, en un leo, en esta materia, de medir algunas cuestiones del Estado, pero primero agradecer, y dar el paso, presentar a los integrantes del equipo que diseñaron, básicamente, el marco conceptual de esta investigación, la metodología, y las dimensiones y los indicadores que se utilizaron para ver estas cuestiones en las que yo estoy hablando desde el punto de vista. tenemos una de las personas que nos diseñó esto, de María Cortes, que es socióloga, que, bueno, nos va a explicar más detalle ahora los resultados de la aplicación de los indicadores que existen, y de la investigación, y María Ángeles Canero, que también es socióloga, y que, bueno, digamos, fueron un poco quienes diseñaron la cuestión de los indicadores, la condenación de los mismos y la forma en la que nos vamos a ver. Martín Prat y yo coordinamos en algún modo todo el proyecto, y trabajamos más en la parte de los aspectos jurídicos, en las definiciones que tienen que ver con la transparencia activa, con el derecho de la información, y Fabricio Prolini, que es, a medio camino, en el derecho del sociólogo, es un experto, justamente, hoy no está, porque está haciendo un doctorado en Londres sobre estos temas, y fue como, digamos, el experto que nos validó los mecanismos que estamos utilizando. Una precisión importante, sobre todo para la prensa, nosotros, y el proyecto del CONTRA, busca que la sociedad civil y el Estado de algún modo interactúen en estos temas de rendición de fuentes y de transparencia, y que esto no sea simplemente un litro de denuncia, o una, digamos, una investigación independiente y digitalmente autónoma, sino que, de algún modo, esto sirva como herramienta para mejorar estos procesos al interior del Estado. Entonces, se buscó un trabajo en alianza, de algún modo, o en coordinación con la Unidad de la Ciudad de Información Pública, la Agencia para el Gobierno Electrónico de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Información, la GESIS, que es la autoridad de la plantación de estos institutos que establecen la ley de antes de la Comisión. Por un lado, se logró que, de algún modo, estuvieran al tanto de todo el proceso, se logró trabajar y discutir en conjunto algunas de esas cosas. Y, finalmente, la Unidad de Acceso validó la metodología, lo que no quiere decir que valide y sea de acuerdo con todos los resultados que hoy se expone. Lo que sí buscábamos en principio es que la metodología que utilizáramos no fuera cuestionada por su base porque no le iba a servir después al Estado como herramienta para decidir, para cambiar y para generar política. Entonces, lo que sí se logró y esto fue documentado fue que se validara, de algún modo, la metodología utilizada. Por otro lado, sin embargo, van a persistir diferencias entre nuestro enfoque y el enfoque del Estado. Ahora, para darles un ejemplo muy claro y muy grande, nosotros decidimos monitorear en la muestra, vamos a explicar cómo se construyó, a las sociedades anónimas constituidas por el Estado con capital más solitario del Estado. Por una serie de razones que están expuestas allí en el trabajo porque, digamos, de algún modo, manejan, son creaciones del propio Estado que manejan dinero público, que manejan inversiones públicas muy importantes, que, digamos, regulan o, de algún modo, determinan sueldos para la gente que trabaja en ese lugar y que queremos que sobre ese dinero se tiene que rendir cuenta por más allá de que las sociedades anónimas del Estado funcionen en el ámbito del derecho privado. La unidad de acceso a información pública piensa que no, que no están alcanzadas por la ley porque la ley de acceso a información pública, la ley 18381, establece que los sujetos pasivos, digamos, sujetos obligados por la ley son las personas públicas estatales y no estatales. Y como estas organizaciones como Duxa, como, en fin, una serie de Alur, en el ámbito de Ancap, pero también Antel tiene el tipo de sociedad y también la ANP y también, bueno, Plur, una sociedad anónima, tiene una gran cantidad, son personas, digamos, de derechos privados, jurídicamente. Esa es la, por ejemplo, de la diferencia por la cual ellos no monitorean a las organizaciones, pero nosotros, en el punto de vista de la sociedad civil, pensamos que sí hay que monitorear. Y la otra cosa que quería aclarar para presentar y que tal vez es un poquito más difícil de explicar y es que la ley establece en el artículo 5 una serie de obligaciones de transparencia activa cumplida, que básicamente es una lista de rubros de información que tiene que estar publicada. Entonces, nuestro índice va bastante más allá de lo que establece la ley. El índice de transparencia activa en línea, monitorea las obligaciones legales de publicar información, o sea, lo que la ley ordena, manda que el organismo publique, pero además le agregamos una serie de dimensiones que van más allá de lo que dice el término de la ley. Por ejemplo, la ley no dice demasiado sobre interacción y participación de los ciudadanos a través de las páginas web. Nosotros consideramos que en el mundo de la información, en la era del conocimiento y de la información, todo lo que tiene que ver con foros sociales, con el organismo de participación y demás, deberían incluirse en las páginas web. Y por eso estudiamos y tratamos de medir, monitorear cómo se incorporaron este tipo de herramientas a la gestión pública. Eso obviamente la ley no lo pide, pero nosotros lo monitoreamos en este índice más extenso, más grande. Cuestión de usabilidad de estos formatos de información. Esto es, si yo publico el presupuesto en un formato que no puedo bajar a mi computadora y utilizar, es mucho más, digamos, complicado para el ciudadano interactuado. Las formas que están presentadas las cosas, o sea, las cosas tienen que estar presentadas de forma sencilla, de información presupuestal, de información de la estructura orgánica, de información sobre los sueldos que está al Estado, tiene que estar presentadas de un modo sencillo y la ley no dice nada al respecto. ¿Verdad? Entonces, todas estas cuestiones las incorporamos y ustedes, al final, en el anexo de este documento que les estamos entregando, tienen la descripción de las dimensiones y de los indicadores que se construyeron para conformar la diferencia de índice. Y como les dije al principio, van bastante más allá de lo que establecerán. Y en último término, y esto sí ha pedido de la unidad de la información pública, de todos modos se construyó un índice más pequeño que estrictamente lo que mide es el cumplimiento de las obligaciones legales. Eso lo llamamos ICL o índice de cumplimiento de la ley. Bueno, agradecerles de nuevo la presencia, espero que esta introducción nos lleve para aclarar las primeras cuestiones. Yo les pasaría las palabras a Martín para que quitaran un poco el proceso del proyecto. Está bien. Bueno, buenos días. Gracias.